Ahora sí, vengo a cantar el carnavales, para todos ustedes, carnavaleros del Ecuador, y al mundo entero, ¡así! Para que la goce, estos carnavales. La lairai mi punja, ni amarechayam, karong watamari, kutingi mirkangi, chaitayu yaxpami, kutingi gramoni, asmita karawai, tragito karawai, karong jakitama, rechonja guambrito, wankansito aisa, iguara sitapari, chuta la vidituma, acuja culcita, tachispa, tujuspa, puriša mugapa. Yuka mamita, chuiapuška mari, mai suma, ka suiteru raspa, cei mandami, chuta kita, karasakigrimi, tachito mamita, kunama. Y como baile, como goza, mi gente bonita, en Suscar, Tampo, Cañara, Tugues, Cuenca. Cantemos, bailemos, juguemos, gocemos, cuando llegue nomás, llegue el carnaval. Tomando chichita, tomando traguito, borachita, somos los días del carnaval. Con mis amiguitos, yo bailando y gozando, cantando el carnaval, para el mundo entero. Cocemos, bailemos, tomemos, comemos, para todo es carnaval, ay que lindo es carnaval. Eso es, el estilo original, desde Estudios Rolandiscos Internacional. A ver, guambritos, vamos cantando y bailando, en estos carnavales, tomando chichita y traguito. Con estas canciones llegamos, en los Estados Unidos, para que lo gocen en estos carnavales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!